La Feria de la Familia del Anaheim Indoor Marketplace presenta desde este jueves hasta el domingo cuatro días de emocionante diversión con juegos mecánicos, comida y música en vivo. El jueves súbete a todos los juegos mecánicos por solamente un dólar. Habrá bandas norteñas, mariachi y ballet folclórico. El sábado estarán los Freddy's de Arturo Cisneros y el domingo Industria del Amor y la presentación de Carmen Jara. Te esperamos en la Feria de la Familia del Anaheim Indoor Marketplace.